Por favor, que garantice, esto es una agresión directa contra el derecho a la protesta y están obligados los señores de la fuerza pública a garantizar el derecho a la protesta. Le pido por favor a los que tengan celulares y cámaras que registren esta agresión porque a este señor de seguridad física por este ataque directo lo vamos a poner en conocimiento de las autoridades de la PEDE. No tiene ningún derecho a venir a pasar por encima de una manifestación pública pacífica. Le pedimos a los agentes de la policía que por favor le digan al señor que se calme que son tiempos de prudencia, que él no saca nada con provocar a los trabajadores y mucho menos a la organización sindical. Viva la Unión Sindical Obrera No lo dejemos provocar compañeros y compañeras Les pedimos a los señores agentes de la policía que les pida